Muy buenas tardes, mi nombre es Carly Elizabeth Ramírez, soy maestra de Educación Artística de la Escuela Adriana Mareguillú, Viuda Suazo, Distrito 0206. Maestra Carly, ¿qué le pareció el taller de Educación Artística implementado por INAFOCAM? Me pareció un taller sumamente importante, muy fructífero, ya que ahí tuvimos la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar Educación Artística por Proyecto, donde nunca se había trabajado y para mí fue un taller sumamente importante. Gracias. ¿Cuáles son las innovaciones áuricas que han incorporado en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo primero que yo hago es organizar el aula que nos permite trabajar en equipo. Segundo, tuve la oportunidad de trabajar el reciclaje por proyecto a través de la investigación, donde ahí los estudiantes buscaban objetos del medio, entonces trabajamos con ellos, investigábamos para qué tenían utilidad, entonces ahí tuvimos la oportunidad de trabajar ese proyecto. También pudimos utilizar la TIS, que nos ayudó bastante en esta cuarentena. Muchas gracias.